Música Quiero ver, vengo aquí mi amor que te necesito Pues sin tus caricias no puedo vivir Me va del fuego de tus besos Vengo aquí que te quiero ver, vengo aquí mi amor que te necesito Pues sin tus caricias no puedo vivir Me va del fuego de tus besos De tus besos Ritmo de Zaya Ritmo de Zaya Ritmo de Zaya Ritmo de Zaya Y el aplauso Pienso que ya no te me pinta más el pelo Un, dos, tres Quiero verte bailar Quiero suspirar Ritmo de Zaya 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 ¡Es esencia de la vida! Quiero verte bailar Quiero verte bailar Como San Simón bailar ¡Vamos a hacer bailar! ¡Vamos a hacer bailar! ¡Vamos a hacer bailar! ¡Vamos a hacer bailar! ¡Eso es! ¡Y el aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte para Esencia! ¡Fuerte para Esencia! ¡Capa! ¡Capa! ¡Fuerte para Esencia! 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 Es el Camanga Mayor, más de 30 años en los corzos de la Ciudad de Salta. Yo te pregunto Roberto, ¿quién es Walter Durán para el Corzo de Salta? Porque en un 5 de agosto de 1984 empezaba a escribir esta hermosa historia. Sacate la careta Walter, Walter Durán, uno de los violeros de la Barça Camarán en el Corzo de Salta. Ese aplauso merecidísimo. ¡31 años de ganancia campeonada! Ya seguimos, todavía seguimos, todavía sueldo. Yo siempre dije que el Corzo me responda, que eso para mí es alegría, que eso para mí es diversión. ¿Por qué no llevando junto conmigo a este año? Y también tienen una juventud, mucho más que yo con respecto, pero hay que disfrutar justamente con ellos. Porque ellos están en plena libertad, en pleno apogeo, y hay que protegerlos y hay que ayudarlos. Y hay que buscar un lugar, un espacio para que ellos puedan ser parte de esto, de esta cultura que es la danza. Muchas gracias Roberto. Gracias a vos, pero cuando vos empezaste a bailar, yo no había nacido. ¡Vamos a dar presencia, camaral! ¡Una presentación impecable! ¡Venga aquí, que te quiero ver! ¡Venga aquí, que te quiero ver! Podemos ver el pavo real de sus pecheras, que circunstancia a los colores del arco iris. ¡Ese edificio camaral en este año 2014, presenta en la plenitud, lo que significa que no ha sido así, 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 no ha sido así.